Oye Ignacia Yo te suplico que conmigo seas benéfica Quiero que observes de mis labios este prólogo Que te dirige el redador de este pasimile Linda Minerva saca copias del catálogo Y con cuidado a esa jovencita escríbele Yo he venido al compás de mi hermosa cítara A dedicarle a tu daida a mis tristes cánticos Por el mandato de Minerva que es magnífica Y que me preste la licencia de cantárselo No lo debo oigas jovencita rosa mística Andres acógelo te ruego por tus méritos Y que al hablarte no te muestres tú tan tímida Porque es muy justo que comprendas sea pretérico Mi pecho se halla sumamente muy tristísimo Y que al hablarte mi corazón es enérgico Abre tu talle tan hermoso y tan simpático Y me engalana tanto tu rostro evangélico Deja que mires en tu rostro color de opalón Porque al mirarte yo me siento muy atónito Escucha el eco y a mi corazón colócalo Entre tu seno pero hay algo más recóndito Cuando mi cuerpo se haya puesto en un sarcófago Y que mi resto se haya en bajo de una lápida Nunca te olvides visitar el sitio sólido Que ahí estará tu trovador, mi niña simpática Cuando mi alma se halla en el momento herítico Y que mi cuerpo se transforme en una animal Pues es tan lícito el cariño que te tengo Que a mi sepulcro regarás con unas lágrimas En fin Ignacia voy a terminar mis pláticas Que bellas drogas te cante al par de la música Tú como eres tan benévola y magnánima Yo te suplico que conmigo seas benéfica Adiós modelo de virtud termino mi ópera Me voy y parto a la mansión por el Polártico Y si me buscas y no me hallas en la atmósfera Vete si quieres que yo estaré en el Atlántico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!